Me di cuenta que Joel no va a cambiar, no tiene aspiraciones en la vida, se conforma con taxear y ganar lo suficiente cada día para gastarse esa plata en cerveza. A ver, a ver, Joel González hace taxi. Sí, imagínate. ¿En qué auto? ¿En cuál crees? No, se cae a pedazos. Te apuesto que todos los pasajeros se bajan a empujar. Sí, no te equivocas. Y aquí le hace... Ya, 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 no te burles, no te burles, por favor. Y aquí le hace las carreras a los muertos vivientes. Sabes que el otro día lo pararon por derramar en la pista óxido. Y también el pasajero quería subir y se quedó con la puerta en la mano. Ya, no quiero saber más. Suficiente. Sí, es mejor no hablar de él, ya. Ya fue. ¿A ti cómo te va? Bien. Bien, de hecho estoy acabando la universidad. Parece que me dan a dar una beca en Stanford, pero no sé si ir porque también tengo un campeonato en Brasil. Y lo más importante es que he quedado con unos amigos de la universidad en formar una empresa de reciclaje que no solo sería un negocio, sino que también ayudaría a reducir el calentamiento global. ¿Sí? ¿Te va bien? No me quejo. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Perdón? No, nada. Decía si me podías ayudar a hacer barras. Claro, vamos. Bien. A ver. A ver. Evisa. La falta de tres. Uno, dos, tres. ¿Llegas? Ya. Ya estoy arriba. A ver. Uno, dos, tres. Uno. Bien. Eso. Otra, otra. Otra. Dos. ¡Ay, peso, ah! No te preocupes. Así mi brazo va a estar fuerte. ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Saca la mano de ahí! Suéltalo, que no es tuyo. Joel, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Cómo que qué me pasa? ¿Veo este gorilón agarrón de la cintura? ¿Qué me pasa? Perdón, pero tú no tienes nada que hacer aquí. Mira, 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 papito. Fernandito y yo nos hemos dado un tiempo, ¿está bien? Para que entiendas mejor, nos hemos dado un break. ¿Ah, sí? Bueno, pues eso no fue lo que ya me dijo. ¡Ay, Joel! Por favor, no te metas. Ay, no me metas. Ahora soy metiche. ¿Dónde está tu flacucha? ¿Dónde está tu flacucha, ah? Aprovechador. Oye, mejor cállate, ya te accede tu basura de carro. Ah, no, ah, no. Con mi bomba nadie se mete, compadre. Ahora soy este quiño. ¡No, no, 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 no! ¡Suéltame! ¡Lucas! ¡Lucas, por favor! ¡No te metes! ¡Suéltame! ¡No te metes! ¡Joel, Joel, huye! ¡Huye, huye, corre! ¡Vente corriendo! ¡Me voy digno! Debiste haberme dejado que lea una lección. ¿Para qué? Con los golpes no vas a solucionar nada, Lucas. Más bien, ayúdeme a bajar, que ya me cansé. A ver, ¿estás bien? Mando. Mando. ¿Qué haces? A ver, por acá. ¡No! 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 ¡Qué bonito! ¿Qué bonito? Amor, no es lo que piensas. Ah, no, claro que no. Veo a mí enamorado haciéndole caballito a su ex. ¿Y qué quieres que piense, ah? ¿Que ahora haces paseos como a Pony de Parque? ¿O que el enano se fracturó un pie? ¿O que es tan chata que no va a casa a peinar si tú le ayudas? ¡Qué buena gente! Margarita, te voy a explicar lo que está... ¿Tú crees que yo puedo razonar contigo? Cuando me molesto, ¡me molesto! Sí, es cierto. Contigo no se puede hablar. Bájame, Lucas, por favor, ¿sí? ¡Ay, ay! Ya me voy, disculpa. Chao. Chao. Ni te despidas de ella. Tú y yo hemos terminado. ¿Qué? ¡Hasta nuevo aviso! No, tampoco te voy a regalar tan fácil. Todo es culpa de Joel González. Larguez de la Seminista God count. Los sueños son suscrímenes. ¡Suscríbete al harto! ¡Hasta nuevo aviso! Vamos a verumpirme al harto. Sonido aviso. Sonido aviso. Sonido aviso. ¡Suscríbete al harto! Sonido aviso.